¿Cómo le va, Rolando? ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Trabajando ya para la campaña? Sí, hemos tenido ya un primer contacto. Hemos conformado un comité de campaña con la gente del PRO, la gente que también está agrupada bajo la figura del concejal electo Vilar. Y bueno, hemos conformado un comité de campaña con miras a las elecciones del 25 de octubre. Parece que no debes de entusiasmo, ¿no? No, sí, entusiasmo siempre hay. No se nota, doctor. O a lo mejor usted quiere que no esté entusiasmo. No, no, al contrario, ojalá haya mayor motivación. Se ve porque, bueno, partido vacío... Usted sabe que toda democracia, todas las ideas, todas las propuestas tienen que ser sentidas y trabajadas de lo político. Pero por eso, aparentemente, bueno, no se nota mucho el trabajo de equipo político. Mire, yo le voy a decir... Hay otro tipo de motivaciones, ¿se entiende? Las motivaciones desde el comienzo de la democracia han ido decreciendo en cuanto a lo que es elección de presidente. Eso yo lo noto, lo advierto, es algo palpable, evidente, no solamente en el radicalismo, en otras... En todas las demás fuerzas políticas, el énfasis que se le pone a las elecciones de presidente son distintas, a lo mejor, a las que tenemos cuando elegimos un intendente o elegimos gobernador. Pero creo de que hay buen ambiente, creo de que vamos a trabajar en conjunto y, lógicamente, seguir las directivas de lo que el partido a nivel nacional nos impone, que es trabajar por la candidatura del ingeniero Macri. Bueno, apelando a su olfato, a su experiencia, ¿hay balotaje o no hay balotaje? Espero que haya balotaje. Espera. Espero que haya balotaje. Cosa que los argentinos tengan la posibilidad de que alguien sea elegido por el 50 más 1% de los votos, ¿no? Bueno. Por ejemplo, yo creo que tendría que haber balotaje en todos lados. Fíjese, acá en de Anfone, el 63% de la gente votó una cosa y el 36 o 37 votó otra. Es lo mismo. Sería lindo de que las dos figuras... Bueno, viene la carta orgánica municipal, habrá que discutir. Habrá que discutir. Es otro de los puntos interesantes a discutir. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego.